Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que es una espiritista Me mandó un baño de plantas Con cajos de manos, santa lari Y gotas de agua verdita Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale de la casa Con el día rebritao No te va a pasar de pasajito Aunque ve el vago al lado Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Y ahí viene Larry Hacker El judío maravilloso 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 La cartera Música Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Música Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Música Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Música Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Música Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Música Camina derecho, camina de lado, camina pa'lante, ya tú estás pandeado Anda, camina, camina por pecado, anda, camina, no seas descarado Dice que lo vieron en la 110, comiéndose un bacalao Anda, camina, camina por pecado, anda, camina, no seas descarado Tanto orgullo y tanto plante, siempre cogiendo piao Música 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 Anda, camina, camina por pecado, anda, camina, no seas descarado Nadie te puede mirar, porque tú estás bien salado Anda, camina, camina por pecado, anda, camina, no seas descarado Camina, 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 camina pa'lante, ya tú estás descarado Anda, camina, camina por pecado, anda, camina, no seas descarado A mí no me dañas tú, tú sigues siendo un pelado Anda, camina, camina por pecado, anda, camina, no seas descarado Música Música